Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Del domingo 23 al miércoles 26 de octubre aprovecha un 50% de descuento en galletitas pepas por 900 gramos. Papel higiénico simple hoja por 4 unidades. Lavandina concentrada por 2 litros. Gaseosas varios sabores por 2,25 litros. Todo marca día. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.